En anteriores emisiones dedicamos más de un programa para hablar sobre las similitudes y puntos en común entre la cumbia y el rock, dos de los géneros musicales más populares en la Argentina. También recitamos la apertura en algunos músicos y compositores para fusionar ambos estilos sin que esto signifique la pérdida de identidad en cada quien. Esta tarea ha sido ardua a través de los años y el saldo un interesante trabajo que aún hoy sigue vigente. Si hacemos un balance o raconto de los compositores de rock más requeridos por los cantantes de cumbia, es imposible no mencionar a figuras de la importancia de León Gieco, Víctor Heredia y Roque Narvaja que han sabido ser, con sus temas, una permanente referencia a la hora de la elección. En menor escala también forman parte de este listado grupos y solistas de los que nos vamos a ocupar en el programa del día de hoy tan importantes como los recientemente nombrados. Una agrupación pionera de la cumbia santafesina no podía estar ausente cuando de versionar canciones de rock se trata. Los Lirios de Santa Fe es la banda en cuestión, liderada por Roberto Tito Penesi en acordeón y dirección musical. Con tan sólo 15 años comienza su carrera en Las Parejas, brindando su primer show con este grupo en el Esportivo Atlético Club de esa localidad en 1984. Se puede decir que hay una música hiriera, una marca registrada de cumbia, con su ritmo tan particular, haciendo bailar a distintas generaciones con temas que no pasan de moda. La versión que hacen de Panic Show de la renga demuestra su apertura hacia el rock, animándose con un clásico del grupo de Chizo Napoli. Siguiendo con la onda pesada, ahora es el turno del grupo Los Tragaleches. Su cover del tema En las Calles de Liniers, de Hermética, es otro hallazgo de esta banda cuyo cantante nos remite de inmediato a Leo Mattioli. Divididos es la banda de rock elegida por los turros para llevarla al ritmo de cumbia. La versión que hacen del tema ¿Qué ves? es realmente original, ya que le cambian la letra por completo, transformándola así en una canción nueva. En sonidos y hechos del siglo XX suena ¿Qué ves? por los turros. ¿Qué decir que no se haya dicho de Los Palmeras, la banda de cumbia santafesina por excelencia, una de las más añejas del género, con 53 años de trayectoria? ¿Alguien los bautizó alguna vez como los Rolling Stones de la cumbia? Quizás tenga que ver el cover que hacen de La Bestia Pop, clásico de Los Redondos, para ser destinatarios de semejante distinción. Los Palmeras hizo notable versión de La Bestia Pop en la voz de su cantante cacho Darías. El swing de Santa Fe es otra banda de cumbia que, al igual que las anteriores, hace una interesante versión de Hacerlo por Mí, clásico del rock argentino de principios de los 90. Esta canción, en aquel entonces, adquiría tal popularidad que termina siendo la cortina musical y hasta el nombre elegido por Mario Pergolini para su programa emitido por Canal 9 todos los domingos por la noche durante el año 92. Originalmente cantado por Ciro Pertussi, quien fuera vocalista de Ataque 77, volvemos a recordar este inoxidable hit a través de la versión hecha por El Swing de Santa Fe. Bueno amigos, de esta manera finalizamos el programa sobre la cumbia y el rock, tercera parte. Si les gusta este tipo de contenido, comenten abajo. No se olviden de dejar me gusta y suscribirse al canal. Saben que pueden seguirnos por YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y Twitter. Allí van a encontrar todos los programas que hemos hecho desde que comenzamos este ciclo hasta el día de hoy. De mi parte solo resta desearles que tengan un buen comienzo de semana y nos estamos viendo día mediante en la próxima emisión. Un abrazo a todos.